Es importante que acompañemos a la máquina amarilla en estos cuadrangulares finales. Usted es el jugador número 12, su asistencia, comprando la boleta, yendo al estadio, vitoreando, empujando. Esa es la fuerza que necesitan nuestros jugadores para que podamos tener un excelente cuadrangulario. Martin Luther King dijo un día, yo tengo un sueño. Nosotros tenemos un sueño. Ese sueño ayúdenlo a cumplir. Se vale soñar en grande.